Señores, en Atomayor, dos adolescentes de 15 y 16 años se han convertido en el orgullo de la provincia. Son escritoras de cuentos y poemas. Y como nos cuenta ahora Jonathan Caravaggio, las autoridades han echado a la vista sobre ellas y hay todo un movimiento para que el apoyo no les falte. La provincia de Atomayor expresa su desarrollo en el mundo de las letras, en creaciones que involucran los más diversos géneros literarios, entre ellos la poesía y el ensayo, pero en esta provincia de grandes escritores nacen dos adolescentes, Melisa Berroa y Sandra Berroa. Ellas han puesto el país en alto. A su corta edad son prominentes escritoras de cuentos y de poemas. Rosbelisa Berroa es una persona que está llena de sueños y de metas, que se propone cada día lograrlas. Sandra Berroa es más que una persona que quiere explotar el arte en el mundo, que quiere que la conozcan mediante lo que escribe. Es muy sensitiva, siente la naturaleza, ama el mundo, ama la vida, ama el arte y es una poetisa. Tengo un libro que se titula Viento enfermizo ya. En sus venas circula la sangre de su padre, el escritor Robert Berroa Sosa, quien es poeta antólogo, ha escrito varios libros. Berroa destacó las cualidades de Melisa y de Sandra y la definió como ejemplo en la sociedad. La pequeña un día me sorprendió cuando tenía siete meses, de siete años. Me traía un poema y yo le dije que no, que ese poema no lo había escrito ella. Ella tiene que tener cuidado, le llamé la atención y me dice, papi, yo lo hice. Pero yo entendía que a su capacidad ella no puede hacer un poema con esa calidad. Bueno, se quedó ahí y luego al tiempo volví a meter otro poema y volví a decir que ya no podía, que ese ya no puede escribir un poema con esa calidad. Y resulta que el tiempo me dio a mí que yo cometí una injusticia con ella. Claro, ella me dice, papi, yo vivía leyendo tu libro cuando tú no estabas en la casa. Y yo me ponía a leer tu libro de poesía y algunos me gustaban y al leer algunos poemas. Se fue inspirando, entonces yo me imagino que mi otra hija, Melisa, Sandra, Rosbelisa, se inspiró por vía de mi otra hija. Era todo tan diáfano ante el espeso sueño, un cristal divino como la lumbre. Déjame prosarte, te pedía, pero tu vida es muy larga para contarla en prosa. Mejor citarla como el más delgado vino. Tú, boceto predilecto, ¿puedes escucharme? Nada, volverás, escucho los ecos musitarte. Andaré sobre los puentes y la sombra, solo los dioses conocen de mi tinta en tu papel, de mil lunares a cántaros y tu sílaba sin estrella. En la provincia de Atomayor, Jonathan Caraballo, NCDN.